Un saludo cordial a nuestros amigos y amigas que nos están viendo y escuchando. Esto es Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo. Soy John Eloy Franco Rodríguez, presentador de este espacio. Hoy traemos un tema muy interesante, yo diría que tecnología de punta. Es las tecnologías de detección satelital en recursos naturales y para el efecto traemos a un verdadero experto en dicha temática. Él es el doctor Fernando Aguilar Torres, él es catedrático de la Universidad de Almería, España y también es asesor de un proyecto de investigación que lleva de forma conjunta la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil junto con la Universidad de Almería con relación a la detección de la biomasa forestal. Fernando, gracias por darnos espacio para conversar sobre esta temática. Sabemos que has estado participando durante las primeras jornadas tecnocientíficas de investigación, desarrollo e innovación que la Facultad de Educación Técnica para el Desarrollo de esta universidad ejecuta y que has estado también en el espacio del Doctoral Speech compartiendo tu trabajo de investigación. Saludos cordiales, John. Saludos cordiales a la audiencia. Sí, efectivamente llevamos aquí desde unas tres semanas trabajando a nivel de campo con tecnología de escáner láser terrestre e imágenes aéreas a partir de dron en el proyecto que has comentado. El proyecto trata de dar lugar a la biomasa de plantaciones de teca, en este caso en bosque tropical seco, en la región costa. Vamos a estar hablando hacia el último bloque de nuestro programa de hoy, justamente sobre, específicamente en ese proyecto. Pero, Fernando, nos gustaría que nos comentes un poco, ¿qué son las tecnologías de detección? La disciplina, la tecnología de teledetección es una disciplina científica o técnica, técnico-científica relativamente antigua que se puede definir como la observación y la obtención de datos de un objeto, un objeto terrestre, un objeto que puede ser desde vegetación hasta zonas urbanas, ríos, mares, etc., a distancia. Mediante técnicas que básicamente se basan en profesar paquetes energéticos transmitidos por radiación electromagnética. Ya. Quiere decir que, a partir de la tecnología que manifiestas, ya se ha utilizado durante muchos años atrás. Entiendo que el origen de esta tecnología se generó para la fuerza militar, para la ubicación satelital de los espacios como tal. Sí, a veces hablar de tecnología de teledetección exclusivamente de satélites, entiendo que es lo más atractivo, pero la teledetección puede ser una fotografía desde el comienzo a principios del siglo XX de la fotografía. Ya. Es decir, eso también es teledetección. Ya. Pero, ciertamente, desde el lanzamiento probablemente en los años 70 de la serie Lanza, de la NASA, pues a partir de ahí se habla de teledetección satelital. Muy bien. Pero teledetección se puede entender cualquier procedimiento que capte energía, fotones, capte de energía, radiación electromagnética a distancia. Ahí podemos meter incluso la cámara de vídeo que nos está filmando ahora mismo. Ah, ya. También, entonces, eso va a... Eso sería teledetección. Es captación de información a distancia. Ya. Y en esta tecnología, ¿de qué dependemos como tal? Bien, básicamente en teledetección hay dos tipos de sensores. Bien. Los sensores que se llaman activos. Los sensores activos son aquellos que requieren energía para funcionar. Por ejemplo... Por ejemplo, la energía eléctrica. Iba a hablar de un sensor radar, por ejemplo. Un sensor radar o un sensor láser. El escáner láser terrestre que estamos utilizando en campo necesita una batería que alimente un diodo que lo que hace es emitir una luz láser, unos 1050 nanómetros en este caso. Esa luz láser es capaz de rebotar en un objeto y mediante la medición de la distancia del tiempo que ocurre entre que lanzamos el pulso y recibimos el pulso, obtenemos la distancia y posición de ese objeto. Esos son los sensores activos que necesitan, digamos, energía propia para crear la señal, efectivamente. Y luego están los sensores pasivos. Los sensores pasivos son aquellos que no requieren energía, me refiero, para emitir esa radiación electromagnética. Lo que hacen es captar la radiación electromagnética, por ejemplo, que genera el Sol, al reflejarse en la superficie terrestre. Eso es el caso de los satélites ópticos satelitales, satélites ópticos tipo Lanzas, tipo Sentinel, tipo Worldview, por ejemplo. Y podríamos decir que esto realmente es un invento del ser humano o ya existía en la naturaleza algo similar. Un invento, es un invento del ser humano. Bueno, todo esto nace primero de la concepción de los experimentos en física, desde Einstein... Te hacía esa pregunta porque, por ejemplo, el sonar, ya lo utilizan animales marinos, el murciélago también, y esa es una forma de cómo irse ubicando. Claro, por eso era que te preguntaba si es que realmente es un invento nuestro o es algo que hemos... La mayoría de los inventos que desarrollamos a veces son simplemente por observación de la naturaleza. Y efectivamente el sonar, el sonar multiás, por ejemplo, la sonda multiás que se utiliza para hacer batimetrías a partir de barcos, simplemente batimetrías marinas, utiliza ese procedimiento, el sonar. Y estas tecnologías de teledetección, en un momento determinado, ¿nos van a ayudar a hacer qué en la sociedad moderna como tal? ¿Qué es lo que nos ayuda a hacer? En un mundo globalizado con el que vivimos, existen, pululando a una órbita entre 500 y 600 kilómetros de altura, un montón de satélites, de diversos países, a veces esos satélites tienen una vida media, puede variar mucho, pero 10 años, 15 años, van apareciendo y van desapareciendo. Cada vez existen más satélites, los satélites no solamente son para teledetección, también otros simplemente actúan como cadenas repetidoras o repetidores para temas de la señal, por ejemplo, de televisión, otros tienen interés meteorológico. Las aplicaciones de la teledetección son, creo que hoy día no podemos renunciar a ellas, en el mundo en que vivimos, porque necesitamos información y la necesitamos ya. Y la forma de recibir esa información en tiempos reales es utilizando satélites. Y de alguna manera tenemos que plegar a esa tecnología en tanto y en cuanto tengamos que alquilarla o contratarla específicamente para reproducir nuestras señales. Efectivamente, correcto. La mayoría de los satélites que se utilizan, por ejemplo, para meteorología, las naciones, los estados, lo que hacen es contratar los servicios y obtener las imágenes de esos satélites para hacer lo que se conoce como en España los mapas del tiempo, la predicción del tiempo. Y una vez que ya tenemos esa imagen, es la que nosotros hacemos la interpretación luego, ¿no? Ahí llega la siguiente fase del proceso. El proceso de teledetección implica la captura de la información, pero no solamente la captura, sino el profesamiento y el análisis de esa información para obtener datos, digamos, entendibles, datos que sean útiles. Justamente ese es el tema del siguiente bloque, que es la aplicación de la teledetección para los recursos naturales. Pero vamos a hacer un breve corte para escuchar y ver unos interesantes mensajes. Adelante con ellos. Adelante con ellos. Gracias por su tiempo de espera. Seguimos con más de Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo. Hoy hablando sobre las tecnologías de teledetección satelital en nuestro Ecuador, y decíamos que Fernando Aguilar, quien es catedrático y asesor de este proyecto de investigación que desarrolla la Universidad Católica, puede tener estas tecnologías de aplicación en los recursos naturales. Coméntanos un poco, Fernando, ¿cuáles serían las aplicaciones? Ya sabemos que a partir del satélite, luego tenemos una fotografía, y ahora interpretamos esas fotografías disparadas sobre la base de, por ejemplo, algún recurso natural. Coméntanos, por favor. Sí, la aplicación de teledetección a partir de satélites para la gestión y conocimiento de los recursos naturales son innumerables. Por ejemplo, nosotros hemos trabajado en proyectos en Andalucía, en España, al sur de España, para la estimación de la erosión costera. Es un tema importante. El mar reclama la playa, como quien dice, y entonces hay que controlar aquello. Efectivamente, desde el punto de vista económico, para Andalucía es muy importante la gestión de su litoral costero, porque atrae mucho turismo. Entonces tenemos un problema relativamente importante en algunas playas, en algunos casos concretos, de erosión y de pérdida de material. Precisamente por otro elemento adicional, que es el tema de la implantación de reforestación en bosques, que lo que hace es limitar la erosión y impedir que esos sedimentos vayan al mar, realmente. Las acciones del hombre, a veces muy pensadas, muy meditadas, crean efectos indeseables. Este es un ejemplo. También se utiliza muchísimo la teledetección a partir de satélites, también a partir de helicópteros, aviones, otro tipo de medios aéreo transportados. Se utiliza, por ejemplo, para la gestión de recursos forestales. No solamente para la gestión económica de recursos forestales, el tema de, por ejemplo, planificación de raleos o aclarados, como se dice en España, de labores de silvicultura en general, sino también para otro tema muy importante, como es todo lo relacionado con el cambio climático. Ah, caramba, también para hacer el seguimiento, ¿no? Exactamente. En el pasado acuerdo de París, reciente acuerdo de París, ya se habla de lo que en términos en inglés se llama negative emissions o emisiones negativas. ¿Qué son las emisiones negativas? Estamos buscando usos del suelo que consigan fijar carbono atmosférico. El dióxido de carbono es un gas invernadero, un gas, digamos, que induce el calentamiento global. Claro. Y precisamente una de las medidas de mitigación que se propone en el Acuerdo de París es intentar generar elementos en la tierra, elementos, usos del suelo que permitan fijar ese carbono. Y ese carbono se fija por fotosíntesis mediante las plantas, en este caso los bosques. Y en este caso la teledetección nos ayuda a hacer el seguimiento, la evolución o el acompañamiento durante un periodo de tiempo específico en tanto y en cuanto nos permita ver en el escenario lo que antes había y lo que va progresivamente y luego hasta el tiempo actual, esa evolución. Toda la razón. Lo que nos permite es, como las imágenes se están tomando continuamente, porque el satélite nunca deja de trabajar, realmente lo que vamos a tener es un análisis multitemporal, una evolución, una fotografía móvil, un vídeo, de cómo va evolucionando esas imágenes. Mediante la aplicación de procedimientos, a veces más o menos complejos, podemos convertir esas imágenes en información, por ejemplo, en distribución de biomasa, en kilos de carbono o kilos de materia seca por hectárea. Y además saber su distribución espacial. Y cómo evoluciona en el tiempo, que es muy importante. Porque la evolución en el tiempo implica que está fijando carbono, podemos medir ese carbono que está fijando. Y en un momento determinado tomar una decisión para verificar si nuestra estrategia de contención o de recuperación está sirviendo. Va a ser obligatorio que los países tengan pruebas de esas medidas de contención que están haciendo. Por ejemplo, reforestación implica fijar más carbono, pero hay que demostrar que está reforestando. La teledetección nos permite saber qué superficie estamos reforestando y qué biomasa estamos consiguiendo. Y ese control de la erosión nos parece sumamente interesante, porque de alguna manera nos puede ayudar a evitar una serie de problemas, como tal pérdida de la capacidad agrológica de los suelos, como tal, y luego también el embancamiento de los ríos. Estamos hablando de servicios ecosistémicos. El término servicios ecosistémicos apareció, es un poco más antiguo, pero apareció con fuerza en el siglo XXI. Y lo que se intenta es hablar del bosque, del bosque mediterráneo, el bosque tropical seco, el bosque boreal, cualquier tipo de bosque, qué servicios está ofreciendo al ser humano. Y esos servicios no se pueden valorar solamente en conceptos de producción maderera, por decir algo. No, hay que evaluarlos también en el tema de qué nos aporta socio-económicamente. Por ejemplo, fijación de carbono atmosférico, limitación del efecto invernadero, limitación de la erosión en las laderas, simplemente por el tema de mejorar la infiltración de agua y mejorar el agua que es disponible en los ríos. Por ejemplo, para los usos en la ganadería, la evolución de los pastizales, de forma progresiva o no, porque en algunos de los casos también la frontera agrícola se expande tanto que compromete los bosques, compromete los pastizales y demás. Y entonces eso nos da la posibilidad de poder tener una idea clara de esa evolución. Me parece también que sería muy interesante, por ejemplo, para todo lo que es el bosque manglar, lo que es protección de la cuenca. Y en cuanto a la producción, es interesante saber que esto está la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, su Facultad de Educación Técnica para el Desarrollo y su carrera agropecuaria, ejecutando un interesante proyecto para la determinación de la biomasa forestal, que justamente es el tema del último bloque y que vamos a estar hablando en detalle. Vamos a hacer un siguiente corte para unos interesantes mensajes. Volvemos después los mismos. Sigan en nuestra sintonía. Sigan en nuestra sintonía. Gracias por seguir en nuestra compañía, ya en la parte final de nuestro programa muy interesante dedicado a la teledetección, para las posibilidades de poderlo aplicar en tanto y en cuanto los recursos naturales y los sistemas de producción como tal. Fernando Aguilar nos ha estado comentando una interesante tecnología que está en este momento utilizándose por la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil en un interesante proyecto de investigación que gracias al auspicio del Vicerrectorado de Investigación y Postgrado y el Sistema de Investigación y Desarrollo de nuestra Universidad Católica de Santiago de Guayaquil se ejecuta en conjunto con la Universidad de Almería, España. Fernando es catedrático de la Universidad de Almería y es el asesor, bueno, uno de los asesores de este interesante proyecto que se ejecuta en este momento en nuestra universidad. Fernando, comentanos un poco más con relación al proyecto de biomasa forestal entre las dos universidades, Católica de Santiago de Guayaquil y la Universidad de Almería. Bueno, este proyecto comenzó precisamente este año, llevamos ya un tiempo de desarrollo, se ha hecho un trabajo de campo muy importante por el equipo aquí de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, mediante un muestreo, digamos, clásico, convencional, de hasta 62 parcelas distribuidas en plantaciones de teca por toda la región costa, plantaciones de distinta edad, distinta arquitectura, distinta altura, distinta morfología, que era lo que pretendíamos. Claro. Nosotros, nuestro trabajo en este momento, en estos días, llevamos ya tres semanas trabajando en el campo, ha sido realizar un trabajo similar, pero en este caso por medios digitales, es decir, en este caso, todos los muestreos se han realizado mediante un escane láser terrestre, obteniendo medidas de precisión milimétrica, que nos permite tener una fotografía fija en 3D de cada uno de los árboles que estamos siguiendo. De esa forma, podemos definir, podemos calcular, de forma, además, estamos intentando hacerlo de forma automática, mediante software, el diámetro a la altura del pecho, que es un diámetro nominal, que está muy relacionado con la masa, el peso seco de ese árbol y, por tanto, con el carbono, que es capaz de fijar. Lo estamos aplicando en plantaciones de teca, primero, por el valor comercial que tienen en este momento. Y, segundo, porque hay un número importante de hectáreas de teca que se están implantando en Ecuador, también en otros países, pero las tecas son en Ecuador, y que tiene un doble sentido. Primero, el valor comercial de la teca en sí, la madera de teca es reconocida mundialmente por sus características y su calidad. Y, también, por la posibilidad de fijar carbono homoférico, que es a lo que me refería en el bloque anterior. Las tecnologías que estamos utilizando, en principio, en esta primera fase del proyecto, son tecnologías, digamos, ligadas al suelo. Cuando digo ligadas al suelo, es que estamos utilizando escáner láser terrestre y drones, imágenes a partir de drones, mediante cámaras visibles y cámaras multiespectrales. La idea es fusionar los datos de ambos sensores. De hecho, el proyecto es, la idea es buscar fusión de datos de sensores de teledetección para la estimación de la biomasa de teca en la región costa de Ecuador. Los resultados preliminares son muy positivos, pero la idea no es quedarnos aquí. ¿Por qué? Porque, realmente, con estos procedimientos, que ya digo, están muy ligados al suelo, se trabaja a una escala muy limitada. Escala que puede ser 100, 200, 300 hectáreas a día. La idea, si queremos trabajar a nivel de país, de Ecuador, de kilómetros cuadrados, es trabajar a nivel de imágenes de satélite. El problema que tiene Ecuador, entre comillas, para trabajar con imágenes de satélite, es la nubosidad. De los 21 días que llevamos aquí, días claros, claros, yo creo que ninguno. El satélite no pasa cuando uno quiere, pasa cuando la órbita, pasa por la latitud, longitud correspondiente a la parcela que nos interesa. Que pudiera ser más o menos cada 7, 8 días. Hay distintos tiempos de revisita. Ah, diferentes tiempos. Por ejemplo, Sentinel-2, que es un satélite de la Agencia Espacial Europea, que es de libre acceso, eso es importante. Un satélite óptico, pues pasa por esta zona, esta latitud puede pasar cada 3, 4, 5 días, aproximadamente 6 días. Pero, claro, es muy difícil que en ese momento, cuando toma la imagen, realmente la zona que nos interesa aparezca sin nubes. Y los sensores ópticos no reciben la radiación por las nubes. Claro. Fernando, y antes de que existiera este invento del ser humano, esta tecnología, ¿de qué manera el productor maderero hacía su evaluación con relación a la... Muestreo y estadística, que son ciencias más antiguas. Más antiguas. Más antiguas. Y la observación visual, en todo caso, los métodos desde el suelo. Para medir la altura de un arlo se utilizaba un ipsómetro, para medir el diámetro de la altura del pecho se utiliza una finta métrica. Claro. En fin, métodos manuales que son muy costosos, muy costosos en tiempo y en dinero. Y claro, y más que todo, eso, sobre todo. Muy lento, muy poco eficiente. Quiere decir que ahora, con esta tecnología, pues vamos a hacer todo hecho mucho más rápido. Vamos a tener mayor producción y productividad en cuanto a la inversión que se da en esta información que nos está proveyendo este sistema. Claro, la idea no es solamente estimar biomasa, sino además, como hemos hablado también con algún miembro del equipo que ha trabajado con nosotros, del Ministerio de Agricultura, aquí en Ecuador, la idea es trabajar a nivel de inventario nacional de especies comerciales, tipo melina, tipo banano también incluso, eteca, etcétera. Los mismos pastizales también. Ellos están haciendo, en este caso, estamos hablando de la sección forestal, pero también se podría aplicar a otro tipo de cultivos extensivos. Claro, y para el caso del Ministerio del Ambiente, por ejemplo, la evolución del bosque manglar. Es correcto. Y bueno, la ocupación, inclusive, de las cabezas de playa para la producción camaronera. Entonces, la idea sería utilizar este tipo de tecnologías. De hecho, el Ministerio de Agricultura ya está utilizando, por lo que nos han comentado, satélites de alta resolución. Rapid Eye, por ejemplo, un satélite de resolución con cuatro bandas. Lo están utilizando para intentar clasificar especies comerciales. El problema que ya me comentaron los compañeros del Ministerio es el tema de la nubosidad. Yo, estamos proponiendo en nuestro equipo, junto con el doctor Peña, ver quizá el trabajar con imágenes radar. Muy bien. Quiere decir que vamos a volver a tomar la lectura en una época distinta, que nos permita mayor brillo solar y nos permite también que la biomasa tenga mayor follaje, ¿no? Sí, eso para las mediciones terrestres con el dron. Hemos comprobado que en época seca, es decir, en esta época en Ecuador, las imágenes que nos ofrece la tecnología basada en drones, nos permite llegar al suelo y obtener modelos digitales del terreno de alta fiabilidad. Muy interesante, Fernando, se nos ha terminado el tiempo. Tenemos nada más que un minuto para que, mirando tu cámara, le des un mensaje al mundo con relación a tu especialidad profesional. Mirando tu cámara. Sí. Bien, pues yo quería agradecer a la Universidad Católica de Guayaquil la oportunidad que nos ha dado para conocer mucho mejor Ecuador. Y en cuanto a la tecnología de la que estamos hablando en este momento, la teledetección, yo animo a todas las personas que tienen, digamos, la posibilidad de la capacidad de decisión de que sigan formando personal especialista, ingenieros, licenciados, licenciados en ciencias ambientales, en esta tecnología. Porque puede ofrecer unas aportaciones que ahora mismo no podemos valorar seguramente. Y es la única forma en la que podemos gestionar nuestra tierra y hacer que sea sostenible los modelos de producción que estamos desarrollando. Muy bien. Muchas gracias. El doctor Fernando Aguilar Torres, catedrático de la Universidad de Almería y asesor de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Se nos ha terminado nuestro tiempo. Por favor, síganos en las redes sociales dándonos me gusta, llamando a nuestros teléfonos, escribiéndonos a nuestros correos. Soy John Eloy Franco Rodríguez y esto ha sido Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo. Que estén muy bien. Muchas gracias. Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo. Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo.